¿Qué es lo que tratamos fundamentalmente? Lo que tratamos fundamentalmente es cómo auscultar un talud, es decir, ¿qué es un talud? Pues todo aquello en material rocoso o de suelo, por ejemplo, cuando vamos por una autopista, aquellos taludes de la carretera, de la autopista, que vemos que nos parecen estables, pero que igual si pasamos, sobre todo en nuestra climatología, pues al cabo de un mes nos damos cuenta que algo se ha caído, diríamos vulgarmente, ha habido un deslizamiento, una rotura del talud, entonces eso nos obliga a dos cosas, uno, a auscultarlos en aquellos casos en que hay ese riesgo de caída, de rotura, a auscultar, pues como lo que hace el médico, mirar, ver, pero no lo hacemos a locas ni a ciegas, sino lo hacemos con unos instrumentos, que es esa monitorización e instrumentación que se ponen en los taludes, que presentan un riesgo para evitarlo en la medida de lo posible. Esta mañana lo que se ha tratado son los fundamentos, digamos, básicos de cómo auscultar un talud. La geología, la gea, la tierra, no es una ciencia exacta, porque cada lugar es diferente y también la climatología es muy diversa en diferentes sitios de la comunidad autónoma, y por eso están controlados, están estudiados, pero eso no quita para que haya que seguir haciendo un control, monitorización y para eso es de lo que estamos tratando en el curso.